¿Por qué no nos ayudas a entender esta parte de la sentencia? Claro, el derecho a la seguridad social surge del derecho al trabajo. Está previsto en el artículo 123, apartado A, en este caso, ya que son trabajadores... De la Constitución, ¿verdad? Exactamente, de la Constitución. Y, bueno, el derecho a la seguridad social, pues claro, viene de la lucha de los trabajadores por una protección no sólo para ellos, sino también para sus beneficiarios, los cuales pueden ser por consanguinidad o por afinidad, como digamos que sería el caso. Entonces, esta protección, digamos, abarca no sólo recibir atención médica o servicios médicos como ir al IMSS o para el apartado B ir al ISE, sino también, como en este caso, la pensión de viudés o, digamos, pensiones de orfandad, o sea, un apoyo, digamos, para cuando fallece el trabajador, que sus dependientes económicos tengan todavía como si tuvieran ese ingreso que lo sustentaba. Entonces, este derecho, pues es muy importante porque comprende no sólo a la persona, no sólo al trabajador, sino también a su familia. Oye, Carlos, en esto que dice Ada, me surge una reflexión. A ver, parece que a veces los derechos los damos como por supuestos, ¿no? Como que, ah, bueno, pues hay un IMSS o hay un Issste y, pues, nos tiene que atender o hay una ley que regula esto de la manera que sea, pero ahí está la ley. Pero esto que nos está diciendo Ada, caray, tiene mucho fondo, creo yo. Creo que es un comentario bien atinado porque está hablando de la vida de las personas, ¿sí? Está hablando de lo que la persona puede esperar, desde luego derivado de su carácter de trabajador, como muy bien lo señalabas, esta reivindicación o este vínculo entre derecho al trabajo y seguridad social me pareció muy correcto, muy atinado. Pero, vaya, tener seguridad social, caray, no es una cosa menor. Creo que es uno de los grandes retos que los estados modernos se están enfrentando hoy, ¿no? La seguridad social, pues, deriva precisamente, ordinariamente de este tipo de relaciones laborales, pero no es la única forma. Hay otros mecanismos de seguridad social que, sin necesidad de tener el carácter de trabajador, el Estado está obligado a implementar. Y, además, no se limita tampoco precisamente a una pensión por ofandado o de viudez. Implica, pues, otro tipo de derechos que, como dices, no los vemos de primer momento. Estancias infantiles, guarderías, actividades recreativas. La seguridad social es un cúmulo de derechos que el trabajador tiene posibilidad de acceder a causa de su relación de trabajo. O, en caso de las personas que no tienen una relación de trabajo como tal, el Estado, al menos, tiene que garantizar esta cuestión de salud, de derecho a la subsistencia para las personas que ya no están en vida, en una edad económicamente activa, productiva. Y, entonces, implica demasiadas obligaciones también para el Estado. Obviamente, los sistemas de seguridad social a nivel mundial tienen, en general, un problema económico porque es complicado. Porque te iba a preguntar, justamente, porque todo esto que estás, que los dos nos ayudaron a entender y a plantear, bueno, pero todo esto cuesta. Y también había por ahí un argumento, ¿no?, de decir, oye, ¿cómo manejamos el costo financiero de ampliar la base de derechohabientes? Sea porque tienen la relación laboral y cotizan directamente, o sea porque son beneficiarios por relaciones de afinidad, consanguinidad, etcétera. Pero hay un tema también ahí financiero, ¿no? Sí, y de verdad son de las cosas que, pues, bueno, no podemos dejar de tener en consideración porque sabemos tener una clínica del seguro social en nuestra comunidad, en nuestra delegación, en el Estado, pues cuesta. Tener médicos personal, medicamentos, cuesta. Obviamente, esto tiene que salir de algún lugar. Lo ordinario es que sale de las cuotas de las aportaciones de seguridad social. A lo mejor resultan insuficientes, pero se supone que también en el diseño del sistema de seguridad social, el Estado legislador a la hora de establecer, vamos a pagar el 8% de cuotas de seguridad social sobre el sueldo base, tuvo que haber considerado que ese 8% era lo suficiente para cubrir todas las demandas y necesidades que había que satisfacer. Eso creo que se llama cálculo actuarial, una cosa, y no son... Y lo realizan genios de las matemáticas, en teoría. Seguramente ningún abogado, yo por lo menos no me sentiría capaz, seguramente ustedes sí lo son, pero yo me declaro públicamente incapaz de hacer esos cálculos, pero como muy bien dices, sea el cálculo que sea, pues tendrá que ser suficiente, tendrá que abarcar justamente estos beneficios que están determinados en la ley, ¿no? Gracias.